bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Miosi Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo te vengo a detallar y también aclarar algo que está pasando con el alfa el jefe con Burin ya que el alfa había anunciado que para el día de hoy estrenaría por el motivo de su cumpleaños una canción con Burin fue una promesa que hizo la cual aparentemente no pudo cumplir a su fecha y vemos que muchos medios lo están crucificando hasta tal punto de que dicen que el alfa no tiene palabra aquí te traigo yo todo detallado y también te traigo pues eh algunas informaciones referentes a este caso antes de omitir tu opinión primero mira el video completo señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan dejarte el contenido eh sé que pueden ver que gracias a Dios estoy mejorando gracias a ustedes por por sus oraciones estamos ya en un setenta y cinco por ciento de recuperación me entiendes gracias gracias a todo el que oró por mí gracias a todo el que me deseo su buena vibra que de verdad que sí que papá Dios escucha los corazones puro y muy agradecido con todos ustedes que ven mis videos también vayan a la historia del canal que dejo un cortico de para que ustedes van como va quedando la cabina que eso está quedando guau que lindo señores está quedando eso vamos a ver porque es que estoy emocionado sí con los niños estoy emocionado no les voy a decir que no estoy emocionado déjenme enseñarles brevemente algo porque esto me tiene emocionado de lo lindo que está quedando señores gracias a Dios miren 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 que apero está quedando eso miren que apero miren que apero miren que apero vayan a la historia del canal que le dejé le dejé ahí un videito de cómo va quedando eso faltan muchas cosas pero ya vamos avanzando ahora en enero si yo lo permite arrancamos con la nueva temporada saco de entrevista saco de entrevista ustedes saben que en eso entrevista nosotros rompemos dos años y pico sin hacer entrevista casi tres volvemos con eso si Dios lo permite señores vamos con el contenido miren que está pasando hay muchos medios que están crucificando al alfa diciendo que el alfa no tiene palabra que como un líder promete algo y no lo ha cumplido el alfa hace unos días atrás hace como dos meses perdón anunció una colaboración que venía con bullying real miren acá la publicación específica fue la siguiente que dice sorpresa bullying 47 un fajador incansable 18 de diciembre es mi cumpleaños y la canción que va a salir ese día es con bullying 47 que vive el amor expresó el alfa en ese entonces cuando déjame ver exactamente qué fecha fue porque la imagen está en el instagram del alfa para hablarle con fecha con fecha concretamente cuando él anunció la publicación con bullying la colaboración con bullying ok aquí lo tengo el 11 de noviembre fue o sea estamos hablando que hace hace un tiempo entonces recientemente cuando el alfa está hablando de sus proyectos que por cierto el día de hoy el alfa va a romper que yo sé que el entonces no ha empezado pero se va a ser un lleno total en puerto rico también está celebrando su cumpleaños hoy el mismo hoy pero días atrás él tuvo una pequeña intervío con foque no la pongo a sonar porque saben que foque van a ir a los vídeos cuando ponen su contenido normal y en esa conversación que tuvo con foque el alfa reveló que todavía no había hecho la colaboración con bullying que no la había grabado que no eso no estaba ready no así que la colaboración todavía no la había grabado al llegar la fecha y el alfa no no lanzan la canción con bullying pues se han comido el alfa por ejemplo esta página que una de él se llama movimiento urbano que le damos seguimiento que dice alba no tiene palabra o sea son varias páginas yo no me voy a poner si tanto cuáles páginas son pero te estoy dando uno en específico para que tú más o menos entiendas y miren el encabezado que le puso que dice el supuesto líder del movimiento rompe su promesa y parece que la canción con bullying 47 no será estrenada sea señores le voy a decir algo a todos los medios que están crucificando al alfa por eso ustedes no saben si el alfa porque no la pudo grabar ustedes no saben que se presentó ustedes no saben si bullying tuvo un interpase ustedes no saben nada o sea creo que por eso no podemos crucificar al alfa porque yo estoy seguro que la canción va a salir aunque la canción no salga a la fecha de hoy pero en cualquier momento va a salir si no sale este año sea el año que viene porque el alfa tiene eso que él cumple sus promesas con sus amigos cubanos mayormente con casi todo el que el alfa ha dicho que va a grabar el alfa graba si no graba en el momento pues graba más para adelante entonces por eso van a decir que el alfa no tiene palabra van a decir que por eso el alfa es un supuesto líder el alfa tiene un liderazgo en el líder en el género perdón y eso hay que respetarlo todo el mundo todo el que está viendo este vídeo sabe que yo soy una persona que retrato lo positivo y lo negativo del artista y cuando hay cosas que no compartimos el alfa pues yo he hablado no a favor de él pero no en todos señores tenemos que estarlo crucificando ustedes no saben qué pasó ustedes no saben el ajetreo que tiene ese muchacho encima el alfa ustedes no saben nada entonces por eso lo vamos a buscar que el alfa no tiene palabra que el alfa no es un líder las cosas se extreman en la vida no todo es perfecto que él tal vez no debió de poner fecha bueno pero lo hizo emocionado y si no pudo pero lo va a hacer pero no por eso tenemos que estar crucificando al alfa señores porque el alfa es un tigre que está trabajando y está abriendo muchas puertas real y recientemente el alfa de un tiempo para que tiene un mejorcito manejo a que el alfa en la canción le tira todo el mundo bueno eso es marketing eso es marketing porque él sabe que eso vende normal todo lo hace porque al final eso es la música competitividad entre ellos mismos normal todo hacen su fronteo pero no creo que simplemente porque el alfa el día de hoy no lanzó la canción con bullying hay que crucificarlo y decir que no es un líder o decir que el alfa no tiene palabra creo que es un mal manejo con todo respeto que se merecen las plataformas que se han hecho de colecto y que tienen ese tipo de pensamiento del alfa creo que no es debido creo que principalmente un día como en que el alfa cumple años que por cierto mejor de ahora felicidad de alfa que cumple muchos años más y que yo te colme de muchas bendiciones aparte también tiene el col el choriceo en el chori recuerden que el alfa viene de un tour mundial primera el título urbano que tiene un tour mundial entonces el alfa con ese tour disponía de muy poco tiempo real entonces si ustedes se fijan el poco tiempo que el alfa tenía libre se lo dedicaba a su familia porque el alfa es un hombre muy familiar pero de que esa colaboración va esa colaboración va yo se lo estoy diciendo y se lo aseguro y cuidado si el alfa no sorprende y en cualquier minuto pan la tira porque cuando viene a ver pues una estrategia del decir que él no tiene la canción grabada para que la gente comience a hacer este tipo de noticias la plataforma para que todo el mundo hable de esa canción con morir ustedes saben que el alfa es un estratega o sea hay que saber cuando el alfa hace las cosas no de vida y cuando el alfa hace la cosa de vida pero en este caso creo que el alfa no debió ser motivo de crucificación ni motivo de ser juzgado de que no tiene palabra de que es un supuesto líder de que es un charlatán no 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 yo no voy con eso real así que yo creo que hay que bajar un poquito hay que bajar un poquito en algunas cosas con el alfa porque esto no es nada del otro mundo para que lo estén crucificando es mi humilde opinión pero recuérdate que tú que estás viendo este vídeo cada cabeza un mundo y cada persona tiene sus pensamientos diferentes yo quiero saber que tú que estás viendo este vídeo que tú piensas sobre esto que yo te estoy emitiendo según tu punto de vista y tu criterio el alfa es un charlatán o su falso líder que no tiene palabra así como tan como lo están tildando algunos medios o yo tengo razón de que el alfa por esta simple cosa no debe ser juzgado ni martirizado simplemente porque no lanzó la colaboración con bolín a tiempo cuál es tu opinión referente a este caso déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de yan yan y disfrute de este éxito titulado no ronco no amago en colaboración de chimbala y sujeto apoya a los buenos apoya a yan yan aaaaaaaaaaaarga uit o a a a a